Ahora sí también nos vamos a compartir imágenes de lo que ha sucedido allí en la Liga Cultural Friense porque ha comenzado a diputarse definitivamente, la semana pasada se pusieron de acuerdo, algo les habíamos anticipado, también habíamos conversado con la gente que está allí tratando de acomodar todo lo que tiene que ver desde la parte económica y desde lo institucional también propiamente dicho en la Liga Cultural, más precisamente con Tito Alli, que está al frente de todo esto de la Junta Normalizadora y también nos han comentado que la próxima semana se va a realizar, en estos momentos también debido al partido de fútbol de Argentina, se estaba conversando sobre el tema, pero decía, la próxima semana ya hay fecha tentativa para la Asamblea y buscar el nuevo presidente de la Liga Cultural de Fútbol que este último fin de semana, más precisamente el día sábado en cancha, el Club Social y Deportivo Coynor comenzó a diputarse las divisiones inferiores con el Sub-13 y el Sub-15. El Sub-13 y el Sub-15 de la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad abrieron la temporada 2017, este Sub-13 que tuvo, y el Sub-15 también, a una de las instituciones más grandes de la ciudad de Frías, sino a la más grande, hablando del Club Atlético Talleres, con triunfos por goleada en ambas categorías. Y decían por allí algunos titulares de lo que ocurrió el fin de semana, un día se pusieron de acuerdo y comenzaron las inferiores en el Sub-13, el sábado 7 de octubre en horas de la mañana por la Zona A, Estrella Azul, goleó por 4-1 Atlético Frías, Unión Friense, derrotó por 3 tantos contra 1 a Huracán, por la Zona A libre quedó el equipo de Dos Leones, en la Zona B, Talleres, goleó por 5-0 al Club Social y Deportivo Coynor, Instituto Tráfico, por 4-0 a Villa Paulina, libre en la Zona B, Central Córdoba. Los goleadores en esta primera fecha, 3 goles para Julián Pérez del Club Atlético Talleres, 3 goles también para Francisco Herrera de Estrella Azul. La próxima fecha se van a enfrentar por el Sub-13 Atlético Frías en la Zona A, enfrentando a Dos Leones y Estrella Azul a Huracán, libre Unión Friense. Por la Zona B lo harán Coynor, enfrentando a Central Córdoba y Talleres versus Villa Paulina, libre en la Zona B, Instituto Tráfico. El Sub-17 también participó de esta primera fecha el sábado por la tarde, en Cancha del Club Social y Deportivo Coynor, por la Zona A Atlético Frías, goleó por 4-0 a Estrella Azul. Huracán goleó por 7-0 a Unión Friense, libre por la Zona A en el Sub-15, Dos Leones. En la Zona B, Talleres, goleó también por 4-1 al Club Social y Deportivo Coynor. Villa Paulina derrotó por dos tantos contra cero a Instituto Tráfico, libre por la Zona B en la Sub-15, Central Córdoba. La tabla de goleadores, Mauro Mugdice de Talleres con dos goles y Gonzalo Oliva del Club Atlético Frías con dos goles. La próxima fecha, por la Zona A, se van a enfrentar en el Sub-15, Atlético Frías, Dos Leones, Estrella Azul, Huracán, libre Unión Friense. Y por la Zona B, el Club Social y Deportivo Coynor enfrentará a Central Córdoba y Talleres a Villa Paulina, libre por la Zona B del Sub-15, Instituto Tráfico. También les comentamos que ya el fin de semana siguiente sería el 28 y 29 de octubre, estaría dando comienzo la primera división. Esto, por supuesto, se está tratando en la Liga Cultural de Fútbol y esto también se va a ver luego de que se realice la Asamblea de la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad.